Bueno, ayer estuvo Joan Manuel Serrat en Amigas y Conocidas, hubo una conexión, fue lujazo, y hoy no nos quedamos cortas porque viene ni más ni menos que Andrés Suárez. Yo voy a intentar indagar y rascar en la sensibilidad de este hombre, le estoy viendo desde aquí, porque oye, pues no sé, con los cantautores, pues hay veces que se puede rascar más y hay veces que se puede rascar menos. Vamos a conocerlo y ahora enseguida le tenemos aquí sentado. Reivindico esa palabra porque parece a veces que es una persona aburriendo una sala de conciertos o con una mirada triste, pesimista. Andrés es un claro ejemplo de que los cantautores siguen llenando estadios, de hecho, él no concibe su música enlatada en las peceras, él compone para el directo. Creo que mi música tiene que ver con la mirada de la gente más que con el aplauso. Pero los aplausos le llueven porque, como él dice, cuenta historias para la piel de las personas. Cuento historias más artesanas que de artistas, la historia de un desahucio, la historia de un enamoramiento, la vía del metro. Historias que ahora recopilan un libro con su intrahistoria o los entresijos que las han llevado a la luz, un íntimo regalo para sus adeptos. En la treintena y siete discos en el bolsillo, una carrera fugaz, aunque él prefiere el fuego lento. Tengo mucho las carreras, con todos mis respetos, en las que aparecen 10.000 personas de golpe, porque temo a que se vayan con la misma velocidad. Asegura no notar el más que evidente fenómeno funk que renueve. Se siente como cuando un día en el metro empezó en todo esto. Así que siente que esto no ha hecho más que empezar. Andrés, por fin aquí. Hola. ¿Cómo estás? Encantado, agradecido y feliz, y además de poder venir con la guitarra, que es algo que no sé por qué últimamente no se puede ir a hablar de un disco, de un libro, sin tu compañera. Entonces, es un honor. Y aparte que es tu compañera de siempre. De siempre, de siempre. Está contigo siempre. Vienes porque aquí tenemos el libro Más allá de mis canciones, que es un libro que tú has hecho... No es poesía, ¿verdad? Es prosa poética, has dicho. Sí, yo creo que está de moda la poesía. Está de moda, no la poesía, decir que eres poeta. Yo creo que es una falta de humildad. Yo no puedo decir que soy poeta. Me cae la cara de vergüenza. Soy adicto a la poesía, devoro toda la poesía que puedo. Ayer hablabais con un poeta. Entonces, yo soy un cantautor a mucha honra. En este país a veces dices que eres cantautor y te llaman cansautor y un tío triste y aburrido. Es verdad. Pero creo que no. Creo que es un tipo que tengo la suerte de plasmar emociones en un papel vividas y besadas y reales. Entonces, tal vez haya un lenguaje poético porque ayuda, ¿no? Pero nada más. No es poesía. No llego a tanto. Más poeta que muchos. Aquí una amiga. ¿Qué nos vamos a encontrar en el libro, Andrés? Aparte de letras de tus canciones. Pues mira, son 15 historias vividas, como te decía antes, desde el Alzheimer de mis abuelos hasta un beso en la caleta de Cádiz o un poco más al sur. Son historias que me marcaron, que a mí me hicieron daño y como soy tan intenso, porque igual Disney me hizo mucho daño, trato de plasmarlo en papel y sacarle el lado también jocoso, ¿no? A base de... Tú tienes un humor y muy guay, además tienes retranca y tienes humor negro, eso mola. Los gallegos, ahí al norte, casi de Cedeira, tratamos de escondernos en ese humor, ¿no? Para el frío ayuda. Antes hablabais de ayudas al frío, pues el humor también lo es. Víctor Manuel, ¿te ha hecho el prólogo? Víctor Manuel, sí, Víctor Manuel está, está Luis García Montero, Benjamín Prado, Carles Francino, muchísimos amigos y gente a la que quiero y admiro. ¿Estas ilustraciones tan chulas? Son de Marta Belveí, es una chica ya amiga. ¿Ciosa? Sí, tiene 23 años, tiene la vida, el futuro por delante, una hipersensibilidad alucinante. Yo quiero que, claro, estás aquí Andrés, que yo soy muy fan, tendría que ser un poco así como imparcial, pero no puedo. Compráos todos los discos de este hombre porque para mí es el mejor. Tienes la guitarra, ¿qué? Pues mira, gracias una vez más. ¿Qué vas a cantar? Os canto una que está, una canción que es una oda a la mujer, ya que tan bien rodeado estoy y que hoy en día está en la boca de todos, que creo que es justo todo lo que está pasando y que la mujer merezca el lugar, que ocupe, perdón, el lugar que merece desde hace muchos años. Hay una dama que pinta en el sur, un romántico encuentro a las cuatro, una fuente de nube en los labios, reflejando vivir. Hay una niña que espera en el sur, los colores que vengan sin miedo, la figura entre el vientre y el pecho que posee para ti. Bebo de enojo que traza perfecta la duda, cenosa la tarde pregunta, pudiera en la sombra seguir. Si pudiera volver, abrazarte, caminar un océano juntos, encontrarte perdida y el rumbo te hablará de mí, si escribiera en amor partituras, compondría despacio en tu espalda, sembraría por ti las palabras que te hagan revivir, si pudiera. Gracias. 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 Mira, me ha gustado, pero me ha gustado cuando cantas, siempre te lo digo. Si lo sigo, antes. Juego a los cantautores. Quiero volver mañana, por favor. Y el de gallina. Bueno, tengo que terminar... Gracias Andrés. Muchísimas gracias por venir. Maravilloso el libro, eh. Terminamos con el libro de Andrés y también...